Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Maricui canal En esta ocasión vengo con un jaul de primor que hacía un montón de tiempo que no grababa Y nada, he ido el otro día a la tienda y digo, pues nada, vamos a compartirlo con todos mis seguidores Y los nuevos que me vean Pues nada, si quieres ver lo que te voy a mostrar, quédate conmigo que comenzamos ¡Feliz cumple Manoli! Bueno, bueno, antes de comenzar con el video Quiero felicitar a Manoli Que ha cumplido 88 años Es una seguidora, o sea que desde aquí, muchas felicidades Manoli Que los cumplas muy feliz y que yo lo vea Venga, a por los 89 Espero que hayas pasado un feliz cumpleaños al lado de tu hija maravillosa Besitos de Maricuki Happy birthday to you Feliz cumpleaños guapa Lo primero que os voy a mostrar no es de esta compra Es un aceite que yo ya lo he usado, pues, ahora ya 3 o 4 veces O sea que lo he comprado 3 o 4 veces, quería decir Y ahora os cuento la historia de por qué he comprado este aceite y por qué me ha ido tan bien Que para mí es un aceite milagroso Y es el siguiente aceite, es este de aquí, el aceite B-Oil Como podéis ver la cajita está manchada Porque ya la he comprado y llevo un tiempo usándolo Pero lo quería mostrar por aquí porque la verdad Me está yendo súper bien y lo quería compartir con todos vosotros y vosotras Este aceite, ¿qué es lo que tiene? Este aceite tiene caléndula Tiene romero, tiene lavanda, manzanilla y vitamina A y E Y luego está compuesto de Purcellin Oil Os lo enseño por aquí para que lo veáis Ahí arriba lo podéis leer Y esto es lo que hace que se reduzca la consistencia de la fórmula Y se facilite la absorción Por ejemplo, si tú te lo quieres echar y vestirte enseguida Pues lo puedes usar el aceite, no hay problema, no te va a manchar la ropa Este aceite yo lo he comprado tanto en Primor como en farmacia En Primor sí que lo he visto más barato que en la farmacia Y luego también lo he visto por Amazon Pero en Amazon a veces me da cosas que no te vendan en lo original Eso es muy importante, que compres en lo original, ¿vale? ¿Y para qué sirve este aceite? Pues este aceite sirve para las cicatrices Para ayudar a mejorar la apariencia de las antiguas o de las nuevas Normalmente suele atenuarlas bastante Luego sirve para las estrías Si ya tienes estrías, pues para mejorarlas un poquito, reducir su apariencia O yo que sé, una persona embarazada a partir del segundo mes Pues se echa el biol por la barriguita Y eso hará que no tengas trías, ¿no? Al final del embarazo Luego también dice que sirve para manchitas de la piel Si tienes manchas en la piel, pues lo vas usando Y dice que te desaparecen Dice que este producto hay que usar un mínimo de tres meses Para ver los resultados Tanto mañana, noche, dos veces al día Yo lo he estado usando cinco meses y la verdad que me ha funcionado Ahora os contaré la historia Y luego también sirve para el envejecimiento Y piel deshidratada Si tienes la piel como envejecida Con pequeñitas arrugas Pues esto lo que hace es mejorarte la piel Ponértela como más luminosa, más fina Eso es lo que dicen, ¿eh? Esto no lo he comprobado Y luego también dice que sirve para atenuar las cicatrices del acné Gente que ha tenido mucho acné y le ha quedado cicatriz Pues tú te vas dando la carita y hace que atenúe Lo que no sé si sirve para el acné Mejor para el acné puede hacer brote, ¿vale? Pero sí que puede ayudar a las cicatrices que te ha dejado el acné Eso sí que creo que va bien Y bueno, yo porque conocí este aceite Ahora os cuento la historia para que veáis Que para mí sí que ha sido un aceite milagroso Bueno, también lo saco del envase para que lo veáis Tener varias medidas, ¿vale? Yo como podéis ver, el mío, pues es la tercera vez que lo compro Y como podéis ver, está ya usadito Y varias medidas Este es el pequeñito de 60 Y luego creo que también hay de 120 De varias medidas Pero yo siempre me compro el pequeñito Porque me es más fácil Si no, el bote más grande no es molestoso Y nada, yo porque lo conocí Mirad, a mitad de septiembre Yo sufrí de celulitis infecciosa ¿Qué es la celulitis infecciosa? Pues por una picada Te entran bacterias en el organismo Y es peligroso Se te puede ir por todo el organismo Incluso para el otro barrio Te lo tienen que tratar enseguida con antibióticos Y vamos, y con cortisona Y tal A mí me pasó una noche Que estaba yo durmiendo Me empecé a encontrar malísima Con mucha fiebre y tal Y fuimos corriendo al médico Pero no vieron nada raro Y me dijeron ¿Qué has cenado? Y yo, pues puede ser que haya sido una intoxicación y tal Pero nada, yo seguía con fiebre Muy malita Y al cabo de dos días o así Que todavía seguía con fiebre No mejoraba Me empezó a salir una mancha inmensa por el abdomen Y yo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y volvimos corriendo al hospital Y es cuando me dijeron que me había Bueno, que tenía Sufría una celulitis infecciosa Que es Entra las bacterias en el organismo Se te pone la piel roja Tirante Duele No la puedes tocar Bueno, horroroso, chicas Horroroso Y nada, pues enseguida me dieron antibiótico fuerte Durante 15 días Para que no se me corriera por todo el organismo Porque eso no es peligroso Te puedes ir para todo el barrio Porque se te infecta de bacterias todo el organismo Y cortisona durante un mes Tuve que estar de baja Porque no podía conducir No podía hacer nada Para ducharme Veía las estrellas Para dormir, solo podía dormir boca arriba En el sofá boca arriba también Bueno, horrible Fue horrible Entonces tuve que estar así como 2 o 3 meses Que si la piel se me fuera regenerando No podía darme ninguna crema Ni tocarme Porque la piel es que estaba horrible Y a los 3 meses así Cuando ya empecé yo a poderme tocar bien la piel Me dijo la doctora Mira, ves a la farmacia Cómprate B-Oil Que esto ahora te ayudará A terminar de regenerar la piel Igual me dijo Ten paciencia Porque normalmente vas a notar Efecto a los 3 o 4 meses Pero para que tengas bien, bien Recuperada la barriga De lo que has sufrido Las cosas de la piel Van muy lenta Y entre 12 y 18 meses Puede ser que tengas bien la piel ¿Vale? Y nada Pues yo empecé a usar el B-Oil Y voy a poner una foto De como lo tenía al principio de todo Y después de unos 4 o 5 meses Como lo tengo O sea que Fue una pasada La verdad Que me ha mejorado un montón Todavía Bueno, esto Ha pasado ya un mes más De esta foto Me ha mejorado todavía Un poquito más la piel Ya la tengo por una parte Súper blanca Por la otra me queda todavía Un puntito rojo Pero la verdad Que estoy súper feliz Y para mí Este aceite Ha sido milagroso 100% recomendado Según habéis visto la foto ¿Verdad? Bueno, continuamos Con las cositas de Primor Otra cosita que he comprado Bueno, las que me seguís Por el canal Ya sabéis que soy una loca Del coco Y me han comprado Dos cositas de coco Lo primero que me he comprado Ha sido una bruma Para después del baño Cuando te echaste perfumas Y es esta de aquí La verdad Que nunca la había visto Esta bruma Así Para después del baño Y la verdad Que huelen muy bien Me recuerda un poquito Al perfume de Iverrocher ¿No? El que tenían ellos de coco El bueno Porque el segundo que hicieron Ya no es tan bueno La verdad Lo que pasa que Las brumas ya sabéis Que huelen muy rico Pero se va enseguida al olor Pero bueno Para el baño Me parecía que estaba muy bien Y cuestaba 2,50 Y también teníais en rosa O sea, si te gusta el olor a rosa También lo tenían Luego continuando con el coco Me he comprado esta mascarilla de coco Que me encanta De Revolet Siempre que voy y la veo La compro Porque normalmente suele estar Bastante agotada Y ya sabéis que el coco Es buenísimo para la piel Y también para el pelo Y la verdad Que está muy baratita Por 1,99€ Y me gusta mucho Yo la recomiendo un montón Esta mascarilla de coco Y además huele genial Luego otra cosita Que he comprado de Revolet Ha sido este contorno de ojo Que me ha parecido Que estaba interesante Que es con ácido hialurónico Y antifatiga Y también sirve Para los círculos negros De aquí Entonces digo Mira, tiene buena pinta Mirad No sé Como siempre es verdad Que tengo esta parte de aquí Siempre con fatiga Me levanto muy temprano Para trabajar Y todo eso Y digo, pues vamos a probarlo A ver que tal Tiene buena pinta Al menos El envase tiene buena pinta Ahora hay que ver si funciona Y además muy baratito 1,50€ Bueno, otra cosita Que he comprado Ha sido un desodorante Que me lo recomendasteis un montón Siempre Que yo tenía muchos olores fuertes De asila Y me decíais muchas Que probara el desodorante Y la verdad Que yo lo compraba En el Mercadona Y me ha gustado mucho Ya le he visto uno Allí en el Primor Que es Frescor extremo 96 horas Y digo, pues mira Con frescor extremo Ahora para el verano Que se está acercando Y era genial Mirad, este de aquí Tiene muy buena pinta Para el verano Encima 96 horas Y nada Pues eso que me lo he comprado Y ya os diré que tal A ver si me gusta La verdad que el desodorante Tiene muy buena pinta Ya digo que el billy normal Me encanta Y a ver que tal este Bueno, lo siguiente que muestro Es una cremita Que se lo he visto A mi compañera Momentos de Mari Que es de Málaga Por aquí os dejo su canal Por si queréis seguirla Y también se lo he visto A Virginia y sus cosas También por aquí os dejo el canal Ellas de Valencia Por si queréis seguirla La verdad que las dos enseñaron En esta crema Y tiene muy buena pinta Yo la verdad que no la conocía Y nada Esta es la crema Como podéis fijar Tiene colágeno O centella asiática Aloe vera La verdad que la cremita Tiene muy buena pinta Dice que esta cremita Se puede usar tanto Para la cara Para el cuello Y el escote Para esta parte de aquí Y como tiene colágeno hidroilizado Esto es muy bueno Porque normalmente Con los años El colágeno se va perdiendo Entonces Se va poniendo la piel Como más envejecida Más apagada Entonces esto lo que hace Es que se te pone El rostro más iluminado Más joven Luego tiene también Aloe vera Que es buenísimo Para la piel Centella asiática Que es regenerador Cicatrizante Y la verdad que tiene Muy buena pinta Hablan siempre maravillas De esta crema Incluso esta crema La usa la Isabel Pregley Hace muchos años Imaginaros Si se nos pone la cara Como la Isabel Pregley Vamos Hemos triunfado Aunque creo Que la Isabel Pregley Tendrá sus tratamientos estéticos En clínicas privadas No solo esta cremita Pero dice que es La crema Que usa la Isabel Pregley No se si es la verdad Eso es lo que decía El artículo que leí Y nada Pues vamos a probarla A ver que tal La verdad que tiene Muy buena pinta Y todos los ingredientes Son buenos Ya os contaré Y ahora comenzamos Por la parte de maquillaje Que también he comprado algo Siempre que voy a Primor Cojo un labial de estos La verdad que hago colección Y siempre que voy Ah pues uno nuevo Y esta vez he cogido El 180 Que este no lo tenía Y como podéis ver Es el color que llevo Ahora mismo Mirad Es un tono Entre rosado Y nude Está muy bonito La verdad que es un rosa Precioso Muy natural Me gusta mucho Y nada Pues si os gusta Ya sabéis Ir a poner el 180 Y luego he ido también A reponer mi máscara Mi máscara preferida Del mundo mundial Mira que he comprado A veces otras máscaras Más caras Y es que no Y a mi es que me encanta La recomiendo un montón Si os gustan las pestañas Efecto O pestañas postizas Es vuestra máscara Y es esta de aquí La de Essence Las La verde Tiene ser la verde Ahí lo pone Efecto máscara pestaña postiza Abajo en el círculo Y esta máscara chicas Es buenísima Ellos también tienen la azul Que la azul es la waterproof Y a mi la azul no me gustó tanto La verdad que no Pero la verde es que es muy buena Y ahí he visto que estaba al lado La rosa De ellos mismos De la misma marca Que dice que tiene Curvatura Que es máscara pestañas postiza Con curva Y digo Vamos a probarla Que a lo mejor Oye también tiene buena pinta ¿Veis? Que tiene ro de donde lo pone Con curvatura Y nada Voy a probarla A ver que tal Ya os pondré por aquí abajo Si me ha gustado o no Esta máscara Pero vamos La verde Que no me la cambien Como el Colacao Bueno y ya por último He ido especialmente también Por una paleta Que tuviese Una mezcla Por una parte Tonalidades azules Por otra parte Tonalidades rosas Y por otra parte Tonalidades marrones La verdad que lo que buscaba Era un poco complicado Ya lo sé Pero bueno La he encontrado He tenido suerte Y la he encontrado Son unas paletas de Technique Que han salido Que han sacado varios modelos Una parte han sacado el modelo Ibiza Que la verdad unos tonos Hay súper chillones ahí Que la verdad El que quiera ir súper maquillado Es ideal esa paleta Luego la paleta De París Que la verdad Los tonos eran también muy bonitos Así eran amarronados Luego creo que la paleta De Brasil Si no lo recuerdo mal Y luego la paleta De Londres Y a mi me ha encantado La paleta de Londres Porque era exactamente Lo que andaba buscando Tonalidades rosas Marrones Y azules Ahora la enseño Mirad Es esta de aquí De Technique ¿Veis? Cha chaan Como podéis ver Esta parte de aquí Son tonalidades rosas Esta parte de aquí Tonalidades marrones Por aquí tiene tonalidades negras Y luego por aquí Tonalidades azules La verdad que me ha encantado Porque era lo que estaba buscando Porque yo tengo varias paletas Con esas tonalidades Pero es verdad Por la mañana temprano Hay rosas Me voy para allá Hay azules Me voy para allá Hay marrones Entonces al final Tengo que sacar 500 paletas Y yo quiero una paleta Que la saque y diga Pues tengo casi todos los colores Que yo quiero Aunque luego tengas que usar Alguna de tanto en tanto Y la verdad que esta Me va a ir genial Ahora aquí es verdad Que no se ve muy bien Con el cristal Y con el aro de luz Como podéis ver ahí Ahora yo la sacaré O sea, un acercamiento Para que la veáis mejor Y la verdad que tiene Unos tonos súper bonitos O sea, es que me encanta Tonalidades marrones Que las uso un montón Las tonalidades azules Ambas tonalidades azules Súper bonitas también Que no quedan cargantes Y luego esta parte de aquí Que tiene tonalidades rosas Que también son muy bonitas Y también pues oye Cuando yo que sé Hoy mismo que he visto rosa Pues me iría bien Esta tonalidad rosa Pues nada Esta paleta Si os interesa De Teni El modelo London Bueno chicas y chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si te quieres suscribir Pues ya sabéis Bienvenidos a la familia De Marikuki canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Si me quieres seguir por el Instagram Pues es bella Guión bajo Marikuki Un besito muy fuerte Os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Y como siempre digo Nunca, nunca Dejamos de sonreír Adiós ¡Suscríbete al canal!